Hola mis queridos conspiranoicos y conspiranoicas, acá César, y hoy vamos a hacer un video, porque el otro día hablando con un par de suscriptores, acuérdense, los que quieren escribirme, mándenme mensaje a Instagram, que es por donde más contacto tengo con ustedes, sobre equipo, si sigo usando lo mismo que venía usando, que cambie, que no cambie, a ver, los equipos son dinámicos, eso tienen que entenderlo, no es que uno va a configurar su equipo de una manera, solamente de una manera, para salidas estoy hablando, y lo va a dejar así, siempre vamos a estar probando cosas nuevas, siempre vamos a estar experimentando con cosas diferentes, así que, hace poco, adquirí un par de cosas nuevas, y las sumé a mi equipo, y por ende descarte otras que yo llevo, así que, muto el equipo, lo que vamos a hacer hoy es ver, lo que llevo en el cinturón, y lo que llevo en el backpack, que es la primera y segunda línea, la tercera línea, es la mochila, así que, vamos a cambiar el ángulo de la cámara, y vamos a ver eso, bueno, creo que ahí, se puede ver bien, lo que va a ser el área del trabajo, como yo les dije antes, yo, mis equipos, siempre, siempre, los llevo configurados, configurados en tres, tres barreras, cinturón, lo que voy a llevar en un morral, o en un backpack, y lo que voy a llevar en mi mochila, nunca, nunca, nunca hay que poner todos los huevos en la misma canasta, nunca, ok, y siempre hay que ir de lo más prioritario a lo menos, dependiendo de la situación de emergencia posible, o la hipótesis de conflicto que podamos llegar a enfrentar, así que, esto es lo que yo llevo en mi cinturón, acá, en este pequeño pauchito tengo, un encendedor, big, roto, que lo tengo como chispero, y un yesquero hecho en una, esto es un yesquero, ya lo vieron varias veces, hecho en una vaina de 762, con una vaina de 9 milímetros, regalo de mi amigo el vikingo, después en estos dos pauchito, en este, tengo, mi ferrocerio, con raspador y silbato, y, una victory nox camping, vieja, acá lo digo que es vieja, porque no tengo ni idea de que año es, nada, la compré usada, así que, dentro de este bolsillo, tengo, otro silbato, este tiene brújula y lupa, y, un encendedor, en cubierta estanca, que es, cámara de bicicleta, así que acá, lo que tengo es, mi pequeño kit de fuego, porque tengo tres maneras de prender fuego, con la lupa que trae esa brújula, con la lupa que trae el silbato, aparte de la brújula, el ferrocerio, y, el encendedor, una cosa importante, es, acuérdense siempre de llevar un silbato, es importante el silbato para hacer señales, van a tener muy pocas posibilidades en su vida de quedar en una situación, en la que, tengan que estar de furtivos, siempre van a ser del lado correcto de la ley, no, obvio está, después, en este otro pouch, tengo, la latita que ustedes ya conocen, con todo lo que tiene adentro, esto ya lo mostré en otros videos, esto no sufrió ninguna modificación, y este tipo de kit, esta lata es, la tengo, la dejo ahí, y no la uso, es un último recurso, es un último recurso, vamos a guardar esto acá, en esto es algo que sí cambió el equipo, hace poco, ya muchos lo vieron en la página de, de la tienda de orión, conseguí un lote, de cantimploras, del ejército argentino, con el jarro correspondiente, nada más que, esta funda tiene, sistema mole 2, lo cual lo hace un poquito más moderno, y mejor, desde mi punto de vista, que el mole común, el que viene con broches, porque siempre los broches se falsean, el mole 2 no se falsea, esta tiene una diferencia brutal, yo le reemplacé, la cantimplora que viene provista del ejército, que es de 800 centímetros cúbicos, por una de un litro, acá en Argentina no se consiguen fácil las de un litro, pero cuando las vean, comprenlas, yo conseguí esta sola por ahora, y el jarro, su pecado esto, está nuevo, todos estos jarros están nuevos, 0 kilómetro, este fin de semana, este jarro va a conocer el fuego, este es el jarro original del ejército argentino, no creo que se pueda leer la leyenda con el flash, y estas dos argollitas son para poder colgarlo en el fuego, así que ahora, la cantimplora, mi jarro, y la cantimplora van en mi cintura, lo cual me ayuda muchísimo, en el sentido de tener, aunque sea, parte de la 5C, conmigo, esta funda tiene una tapa, que se cierra hacia arriba, yo, de mañoso que soy, me gusta llevarla así, y en los bolsillos laterales, tengo, de un lado tengo una bandana, una simple bandana de algodón, y del otro lado, tengo, 25 pastillas fotovilizadoras de un litro, recuerden que la cantimplora es de un litro, dos pedazos de cuerda, y unas bandas rangers, todo esto para que, ya en algún momento les voy a hacer un video justamente, estas fundas, y hay poca gente que lo sabe, están hechas así, porque se pueden usar como base para hacer un filtro de agua, el hecho de llevar la bandana también se puede usar como prefiltro para filtrar agua, así que todo lo que está en este kit está relacionado con agua, y ahí ya terminamos con lo que es el kit del cinturón, lo que falta acá es un cuchillo, porque no está el cuchillo, porque me están enviando uno, y estoy muy contento con ese cuchillo que me están enviando, y quiero usarlo, y abusarme de ese cuchillo, porque es un herrero del cual siempre tuve muy buenas referencias, pero nunca pude probar uno de sus cuchillos, así que ahora me voy a dar el gusto, pero es sorpresa, me lo voy a decir, ahora de quién es, después tengo el backpack, por afuera lo único que llevo en el backpack, es el sable láser como le dice mi amigo el gringo, o la luz de Nite, es una luz LED que reemplaza las luces químicas, ya la vieron antes, en el frente tengo cuerda, una linterna, esta linterna la estoy llevando porque la estoy probando, brújula, en esta latita tengo iniciadores de fuego molotov, mi kit de costura, una bandana roja, afilador, mantas de emergencia, que como ya saben, ya está probado, las mantas funcionan, después en el compartimiento principal, tengo unos elásticos, unos elásticos, que estos los uso en complemento con la hamaca y, vamos a ver si los puedo sacar, la jugada de guardar las cosas en los backpack, después de sacarlas, tengo mi poncho, este es el poncho de ripstop, impermeable, kit de pesca, como todavía no tengo el cuchillo que va a ir en la cintura, pero, siempre trato de tener un filo extra, dentro del morral llevo, esta, esta navaja plegable de TAC FORCE, que la vengo probando hace un buen tiempo y la verdad, retiene muy bien filo, creo que ahí se puede apreciar, tiene un lomo bastante grueso, está por los 3 milímetros de espesor y es bastante sólida y bastante pesada, para lo que son las navajas tácticas, esta no tiene rompecoco, no tiene cortacinto, nada, es una navaja de bolsillo, pero la verdad que me está dando muy buen resultado y pretendo seguir usándola, mi línea de cresta autodesplegable, por si tengo que hacer un refugio, headlamp, mini botiquín, y body barman, hasta ahí estamos, esto va a estar en la cintura, así que no tiene que ir muy pesado, siempre, siempre, cuando ustedes planifican un equipo el cual lo van a llevar en la cintura, acuérdense de que tiene que ser liviano, no quieren llevar 20 toneladas en la cintura, creanme, si lo van a llevar solamente en la cintura sin arnés, es una locura, bueno espero que les haya gustado el vídeo y entiendan siempre el concepto de llevar las cosas por barrera, por capa, como algunos les dicen, etcétera, o sea siempre lleven los equipos en tres partes mínimamente, si, no traten de poner todo en la mochila, como lo han visto, mucha gente que comparte fotos que ve dando vueltas en internet y las ponen en los grupos y hasta el cuchillo llevan en la mochila, se tienen que sacar la mochila porque sufrieron una caída, cayeron al agua, cayeron por un barranco, lo que sea, perdieron todo, así que siempre el equipo en tres partes, mi amigo Alejandro hace poco mostró cómo él usa el sistema de tres partes, también subió un vídeo de un grosso argentino, de nuestros bomberos forestales, sobre justamente cómo él lleva a su equipo y cómo nosotros podemos sacar información de ahí y aplicarla a lo que nosotros hacemos, ojo, no somos bomberos, somos civiles, ya, métanse eso en la cabeza, ok, porque estoy viendo muchas, muchas fantasmeadas en los grupos y realmente gente, si se quieren ir a jugar a Airsoft, no tengo nada contra lo que juega en Airsoft, eh, a César no le gusta, no, no, está todo bien, no comparto la disciplina, pero está todo bien, pero acuérdense una cosa, Airsoft no es la vida real, no me pueden venir a payasear con máscaras de terror para tácticas, no gente, por favor, dejémonos de joder, ¿sí? Próximo vídeo les voy a mostrar lo que llevo en la mochila, o lo que normalmente yo llevo en la mochila, porque la mochila no tiene mucho cambio, y, eh, nada, nos estamos viendo en breve en otro vídeo, porque tengo varios vídeos preparados, me agarró las fiestas, me la di en la pera, más de una vez, así que ya vieron un par de fotos, pero estamos recargados y empezamos el 2021 con todo, y, ojo, que ya lo hice, lo vuelvo a avisar, 16 y 17 de enero, arrancamos con las clases en la Escuela Odiseo, así que, los que quieran info, manden mensaje a Escuela Odiseo, ¿sí? Gracias a todos por el apoyo, por las donaciones y por todo lo que hacen, eh, por todas las cosas que emprendo, y nos vemos en el próximo vídeo, gracias.